Y se ve que hace escasos instantes entró el tercero, que era Chesco. Puede ser. Voy a reflejar porque ya sabes lo que hay con él. No, por ejemplo, ahora lo que sí que me sale es que Adrián finalmente ha conseguido adelantar a Erde. Están los dos pegados uno al otro. Sí, sí, lo estamos viendo en directo además, el adelantamiento. Ahora están prácticamente en paralelo los dos, además viene uno por detrás. Vamos a ver, ahí parece que recuperaba un poco la posición, el de Motorhome Online. Vuelve a pasar detrás Adrián, vamos a ver si intenta ahora de nuevo el adelantamiento, a ver si toma el rebufo y la aspiración del piloto que le precede. Ahora habría que ver la gestión que hace, porque a lo mejor el piloto que acaba de ser adelantado a empezar a usar el turbo ahora y esto habría que ver, habría que ver. Sí, la distancia se incrementa enormemente, cuidado ahí. Ha pasado sobre el piano Adrián. Sigue completamente pegado a Erde. Ahora puede aprovechar en esta zona en la recta de atrás, a lo mejor aprovechar un poco de rebufo y aproximarse para el tercer sector que es más revirado y así poder enlazar de nuevo el principio de la vuelta con posibilidades de adelantar. Y vamos a ver si toma esa decisión o no, esa estrategia. De momento y por delante parece ser que llevan a uno que va a ser doblado, compañero de equipo, que es el otro participante que tienen en categoría P2. Exacto, ahí lo tienen ya adelante. No creo que hagan jugada de estrategia, porque sería muy arreglado. Bueno, de hecho, en la entrevista nos comentaban que lo habían estado intentando hacer al principio de carrera. La estrategia es que también intentaron Alonso y Massa en una clasificación de ir a rebufo uno del otro, pero parece que igual que en esa ocasión no les ha salido muy bien y al final desistieron de intentarlo, pero ya lo han intentado ya. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora el compañero intenta frenar un poco al de Motorhome, ¿no? para que Adrián le pase, vamos a ver. Pues sí, veremos, a ver, de momento el GT2 se aparta bien, sin problemas, y aquí ha cogido un poquito de metros. Sí, ahí parece, veíamos a su paso por la recta de meta que se distanciaba. Ahí lo podemos ver ahora, más o menos la apreciación de la distancia que les separa. Y veremos a ver, posiblemente, incluso le hunda muy bien. Mira, acaba de acercarse muchísimo, ahora veremos a ver el rebufo, ¿eh? Eso es. Porque van acercándose muy rápido al piloto que va a ser doblado ahora, y veremos a ver si al final, sin querer, también pueden beneficiar al rival. Sí, vaya. Ahora mismo le están haciendo un bocadillo entre los dos. Aparte parece que se encuentran ahí también con otro piloto a doblar. Un tercer invitado ahí aparecido. Son cuatro GT2. Sí, ahora están cuatro. Cuatro P2, perdón. Cuatro P2, sí. Ahí se que se abría, ahí se iba la grava para dejar pasar. Se abrió demasiado ahí a la izquierda. Demasiado. No sé si el compañero no se erige en juez de esta disputa. Parece ahí que Adrián le ganaba un poco para la izquierda. Se volvió a poner delante Herne. Lo da su brazo a torcer el piloto de Motorhome Online. Llegan ya prácticamente a la altura del otro piloto de F1 Champs. Que es, si no me equivoco, Rodrigo. Exactamente. Un invitado de lujo, ¿eh? Porque está viendo toda la acción él desde el espejo retrovisor. Vaya, ahí parece que no... No se quiso... ¡Ostras! Atención porque parecía que en primera instancia no quería intervenir en la jugada. Uy, uy, uy. Sí, se salió un poco Herde y le embistió Rodrigo. Una lástima. Es que es una curva súper delicada porque es una curva... Y ahí le dejaba ahora pasar Rodrigo. Y nos informan en el control de carrera que... Márquez Méndez de MRCORS tiene que cumplir un drive-thru. Márquez Méndez que es el primero de la GT2. Uf, sanción que... Pues, vamos a ver, el segundo de la GT2... Está a bastante distancia, son 3 minutos 10, más 2, 3 minutos 12, pero aún así... Esa sanción que tiene que cumplir, vamos a ver si le recorta el segundo. No, de momento un drive-thru puede acarrear como mucho, 20 segundos por el paso de speed, 20, 25... No va a ser una cosa determinante. Habría que ver por qué ha sufrido eso. Puede haber sido por un límite de velocidad perfectamente. Exacto. Pues ahora, si te parece que acabamos de ver esa acción entre Adrián, Rodrigo y el Motorhome Online... Vamos a poner un temita que nos han pedido... Que es Afraid de Yellow Car. Os dejamos con esta canción y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de esta pausa musical. ¡Cómo no! La música y el motor se dan la mano casi siempre. Son buenas compañeras. Y ahí estamos viendo al 19º clasificado Antonio de HVR Motorsport. No sé si tú mientras hemos puesto la canción Kuku has visto algo destacable. No, de momento no. No hay grandes luchas. De momento están muy estabilizadas las posiciones. Hay diferencias medianamente amplias de 20-25 segundos. De un minuto en algunos casos o más. Y no, no, no hay de momento ninguna lucha como la que nos hemos crecido hace poquito Adrián y Herde. Así que de momento voy siguiendo tiempos y muy parejos. De eso sí, en la categoría P1 están rodando todos en un margen de segundo y medio. Los cuatro primeros. Y en la categoría P2 también están rondando el tiempo de 3.31 medios a 3.34 aproximadamente. Y por lo que he podido ver parece ser que Herde sí que está perdiendo un poco de ritmo un poquito más de lo que estaba perdiendo anteriormente. No sé si habrá sido por el producto del choque y ha bajado un poco el ritmo. Ha bajado anteriormente. Estaba rodando un pelín más rápido y ahora está rodando en 3.34 altos. Así que a lo mejor puede haber salido un poquito perjudicado de ese lance. Pues si te parece aunque tengo que refrescar pero vamos a poner en pantalla la tabla de clasificación para que los espectadores sigan como funciona. Y como está esto vamos a actualizarla. Esto que ustedes pueden comprobar ahora en su pantalla es lo que tenemos que vivir nosotros constantemente para poder informarles. Es decir, recargar la página, volver a seleccionar el juego. Así que les pido que tengan consideración a la hora de las quejas. Y vamos a ver si podemos ver la tabla de posiciones. Y ahí la tenemos actualizada. Si ustedes la siguen conmigo, en primera posición al frente de la clasificación y de los P1 está Raúl Molina, el representante de SimRacing.es. Detrás de él, a 1 minuto 12 segundos, está Gaby de TRD3. Y tercero es Antonio de Motor Home Online. Por detrás de él, cuarto Dani de R-Factor Deluxe. Quinto es Dover de F1 los dominguitos. Sexto David, el primero de los P2. David de VCR. Adrián está segundo en la P2, el de F1 Champs. Tercero es Herde de Motor Home Online de la P2. Cuarto, Rodrigo de F1 Champs. Quinto, Isaac GPZ de R-Factor España. Sexto, Carlos Fernández de Fórmula Motor. Séptimo, Chacón de F1 los dominguitos. Octavo, Haigor de R-Factor Deluxe. Noveno, Chendi de RF-GTI 16. Eso por lo que respecta a los P2. En cuanto a los GT1, el primero es Rafael Lovato de Opium Racing Motorsports. Segundo es Diogo Velosa de MR-Course. Tercero, X-App de Motor Home Online. Por detrás de él, el primer GT2, Marques Mendes de MR-Course. Antonio, el segundo GT2 de HVR Motorsport. Tercero, Joker de Motor Home Online. Un GT1 infiltrado entre los GT2. Eme Huaita de Liga Info-Utiel. Por detrás del Cripsho de Edu F1 Team de la GT2. Hikaru de Brother Mechanicals Team. Y Raducha de Spain Racing Factor. Los demás, todos abandonos. Como ven, 24 son los pilotos que quedan en pista. Volvemos a la carrera. Ese es Hygor de R-Factor Deluxe. Y quedan solamente cinco minutos y medio para que se cumplan las cuatro primeras horas de carrera. Llevamos cuatro horas al frente de esta retransmisión en directo. Estamos en la tercera edición del evento de resistencia a 12 horas de Le Mans. Prácticamente tenemos noche cerrada. Ahí pueden ustedes verlo bien en sus pantallas. Nos quedan todavía por delante dos tercios de la carrera. Hemos vivido 12 abandonos en estas cuatro horas. Parece que se han estabilizado los abandonos. Y tocaremos madera de momento. Llevamos un buen rato sin lamentar ningún abandono. Y al frente de la clasificación, como hemos visto en la tabla, tenemos a Raúl Molina. Ojo porque Raúl Molina acaba de tener problemas. El de Seed Racing que marchaba primero ha sufrido ahí algún problema. Lo veíamos atravesado en mitad de la pista. Y ojo porque seguramente se va a acercar bastante Gaby de TRD3. Vamos a ver cómo afecta eso al tiempo. Cucu, no sé si tu Life Racing funciona y me puedes dar alguna pista. Me informan que trompeó saliendo de la horquilla, pero el coche no ha sufrido ningún daño. Por lo tanto, esperamos que pueda continuar de la misma manera en que lo venía haciendo. Ahí veíamos cómo doblaba a otro piloto. Tengo aquí los tiempos de Life Racing. Por lo que veo, continúa ese colchón de un minuto y poco más. Por lo tanto, nada que lamentar. Salió indemne de esa situación Raúl Molina. Y vamos a ver si esto no influye en la concentración y puede seguir comandando. La carrera como lo venían haciendo muy bien los pilotos de la P1 de SimRacing.es. Veíamos ahí cómo muchísimos son ya los pilotos que están en el box, que no pueden seguir la carrera. Y nos vamos a ver un rato a los GTE. Este es Raducha, el piloto vigésimo cuarto. Interesante también la diferencia en las luces de los prototipos con los GTE. Y por delante de él, Kikaru de Brothers Mechanical Team. De hecho, no solo Raúl Molina no ha perdido tiempo, sino que lo está incrementando. No sé si debe de tener problemas. Gaby, pero ha subido hasta un minuto catorce. Sí, exactamente. Y el caso es que no sale reflejado aquí de momento nada. No sé. ¿Lo tienes en pantalla? Yo tengo aquí la última vuelta de Raúl Molina 3.38, que es una vuelta muy, muy lenta. Y la de Gaby de 3.35, otra vuelta muy, muy lenta. Si la comparamos con la vuelta última de Antonio, que fue el piloto que consiguió la pole, que ha rodado ahora en 3.25. Así que es una diferencia bastante seria. Deben de haber tenido ambos un problema o algo. Sí, Gaby debe de haber... O sea, por lo que me dice este inicio, me informa de que Gaby debe de haberse encontrado un doblado. Bueno, se ha encontrado, de hecho, un doblado. Y es lo que ha contrarrestado un poco el tiempo que había perdido Raúl en el trompo. Entonces, de ahí esa diferencia de 1.15 que está ahora, a que aún así me parece a mí que Gaby está rodando muy lento. Porque es que se incrementa, ya son 1.17 y yo por lo que veo sigue subiendo. Es que por doblado es muy difícil que haya perdido. Está rodando, son 12 segundos. Exacto, es que ha tenido el trompo y cuando el trompo se ha quedado en 1.5. Pero es que ya vamos por 1.17, o sea que no sé realmente qué es lo que debe de pasar. Pero Gaby está sufriendo algún tipo de problema o está administrándose, no sé, pero... Algo raro, la verdad. Y mientras, pues... Antonio, tercero, que viene detrás de Gaby, que ya ha bajado de los dos minutos y viene bajando. Pues Gaby tiene que ponerse un poco las pilas porque va a perder de un lado la distancia con el primero y por detrás le van a venir achuchando. Veremos a ver qué sucede. Y ojo que por lo menos aquí en el live timing me están cantando que el equipo de TRD3 lleva 3 paradas y Motorhome Online lleva 2. Esto puede llevar también a lo que decía yo al principio. Dentro a lo mejor de 2, 3 horas se sincronizan las paradas y te des cuenta de que, por ejemplo, TRD3 haya gastado una más. Así que puede no ser un tiempo real esta diferencia. Y a lo mejor verse reducida incluso más en un futuro. Habría que estar atentos a cómo juegan estos dos equipos las estrategias y ver cómo afectan. Y luego curioso esa cuarta posición de R factor deluxe con solo una parada y sin embargo ahí que están cuartos. Cuando los otros delante han parado dos y hasta tres veces, ¿verdad? O sea, curioso. Muy curioso. No sé si a lo mejor no ha recogido alguna. Me cuesta creer que, de hecho, por experiencia no es posible ya en tres horas y media de haber gastado tan solo haber hecho una parada. Es físicamente imposible porque el coche consume bastante más. Pues ahora vemos también como el quinto, David, de VCR, está en boxes. Vamos a ver si es para el cambio de piloto. Y atención porque veníamos diciendo que hacía rato que no abandonaba a nadie y acaba de abandonar, según nos marca Light Racer, Joker de Motorhome Online en la GT2. Nuevo abandono, el piloto que ocupaba la vigésima primera posición. Correcto. Un abandono más. Pero otro abandono. Serán 23 los pilotos que quedarán en pista de los 35 que han tomado la salida. Esperemos que se estabilice un poco la cosa, que no vaya más. Sí, nada más, porque yo cuando enfoco a alguien o digo algo, le meto el gafe, así que mejor no hablar. Sí. Bueno, veo que David se ha reincorporado. Era para cambiar goma, seguramente, porque no ha cambiado de piloto. De hecho es una pena, porque Iván, los de Motorhome Online, iban terceros en su categoría y es un palo. Sí, la verdad es que sí. Motorhome Online, que le queda de momento el GT1. Bueno, solo han tenido ese abandono, pues lo que veo están en las tres categorías. Solo han tenido ese abandono. Seventh Racing se ha visto más perjudicado, que han abandonado la GT2 y la GT1. Y bueno, hay algunos que han sido más perjudicados, pero de momento Motorhome Online, que continúa en tres categorías. Carlos Fernández, que también ha entrado a boxes. El de Formula Motor. Y atención, porque otros cinco segundos que le ha metido Antonio a Gaby. Sí, sí, es que está rodando muy, muy, muy fuerte Antonio. Está demostrando, lógicamente, que posiblemente sea de los pilotos más rápidos en pista. Sí, de hecho tenía la pole. Lo malo es que no pudimos retransmitirlo en directo, pero surgió un incidente que le obligó a entrar en boxes y fue cuando empezó a descolgarse. Pero sí, de hecho tenía el tiempo más rápido de todos. Así que le va a tocar trabajar por el equipo muy fuerte a Antonio y ya. Dos accidentes me informan que ha tenido, o sea que me lleva también ese lastre. Y luego recalcar la vuelta rápida en carrera ahora mismo que la posee nuestro compañero Raúl Molina, 321 533. Muy, muy bueno. Y 68 vueltas que llevamos ya a cuestas en estas poco más de 4 horas. Está en el pit también, si no me equivoco, Antonio de HVR Motorsport, de la GT2. Correcto. Y también se acaba de desdoblar Irs. Irs. Irs, sí señor. Irs con respecto a ERD por lo que nos informan ahí. Sí. Categoría P1. Vamos a verlo. Más arriba. ¿Dónde lo tenemos? ERD aquí está. Irs, ahí están los dos en pantalla. Y bueno, no hace falta recordaros, aunque os lo recuerdo, que las cabinas de retransmisión están abiertas. Tienen las puertas abiertas para todos aquellos que quieran incorporarse, ser sometidos a nuestras particulares entrevistas. Te contacten con Mostajo de Simracing por el TS y les subiremos aquí a la sala para entrevistarlos y comentar cualquier cosa que nos quieran comentar acerca de la carrera y, por supuesto, de la retransmisión. Porque quieras o no, siempre se nos escapará algo. Por supuesto, aquí cuantas más manos y más ojos, mejor. Manos no tanto porque con el teclado se maneja la cámara, pero sobre todo ojos para estar en toda la acción. Y luego pues que siempre es interesante conocer la opinión, las estrategias, la manera de tomarse la carrera de otros pilotos y otras escuderías. Bueno, en este caso comunidades. Lo mismo también, si quieren que se enfoque más a alguno u otro, solo tienen que decirlo. Igual, si se quieren poner contacto con Mostajo o a través del chat, porque yo no lo tengo aquí disponible el chat, pero si dicen cualquier cosa nos lo harán llegar. Y para eso estamos aquí, a mandar. Que ocho horas dan para mucho. Sí, por supuesto. Y yo estoy aquí como en mi casa, pero el que quiera venir y decir algo, pero eso sobre todo, incluso a través del chat del live, que se enfoque más a un determinado piloto, un momento, una categoría, solo tienen que decirlo sin problema, que para eso estamos aquí, a mandar. Por supuesto. Siempre y cuando no haya una lucha interesante. Hombre, eso, vamos, se corta de cuajo la entrevista, lo que sea, aquí la emoción y es lo primero. No, pero de momento, sí, las cosas están muy estabilizadas y no se presupone de momento ninguna lucha por las posiciones ni dentro de la categoría ni nada. Así que habrá que esperar, seguramente a lo largo del periodo que haya de noche en el juego, la cosa se anime un poco. Porque siempre, siempre, siempre el hecho de perder un poco las referencias y demás y las luces siempre desconcentran un poco a los pilotos y también calzan un poco más. Porque hay que estar muy, muy atento a las referencias que también suelen cambiar un poco y veremos a ver. Y mira, tenemos aquí a dos participantes de Motorhome Online, son Joker y Rego, hola, encantado. Hola, hola. Y nada, ¿qué tal? Como Joker que justo hace unos minutos acabas de verte obligado a abandonar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un desconexión, no sé exactamente cuál ha sido la causa, pero al final ha sido una pena porque Rego que iba a entrar ahora en cuatro vueltas, ya iba a acabar de un steam y llevábamos buen ritmo y ha sido una pena. Sí, la verdad que sí. Realmente sí. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Son viajes del oficio, pero bueno, es un consuelo, pero la verdad que es una pena y más cuando ves que te queda poco ya para el relevo y se te fastidia justo antes de poder relevar. Por lo demás, ¿cómo lo llevabais? ¿Cómo veíais la carrera? Hombre, estábamos terceros a 25 segundos del segundo más o menos y con previsión de poder atacar más al final de la carrera. Estábamos intentando llevar los dos un ritmo, bueno, los que han corrido, que yo no he podido, un ritmo constante sin tener fallos para no echar a perder la posición ahora y intentar atacar más para el final. Claro, que de hecho es de lo que se trata, ¿no? Realmente es, ya lo dice la carrera, es de resistencia y el que llegue más entero y con más posibilidades de atacar al final, pues es aquel que va a obtener buenos resultados, ¿no? Exactamente. Pero bueno, una lástima, la verdad, y aún no sé, en este momento, al menos os queda el consuelo de que estáis ahí en las tres categorías, ¿no? Sí, 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 mucho ánimo para el equipo. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, mucho ánimo los compañeros. Vamos, chavales, vamos. Vamos. Ahí tenéis a Exab, que está segundo en la GT1. Sí, sí, muy bien. No está nada mal, luego tenéis también a Herde en la P2, que está líder ahora mismo. No, no, no. Herde está segundo. De hecho, tienen a los tres equipos restantes, los tienen en posiciones de podio. Sí, pero Herde está primero de la P2, me marca el live. Segundo, segundo. ¿Quién está primero? Adrián. Ah, ostras, pues a mí me marca primero Herde de la P2. P2 Herde primero, segundo David y tercero Adrián. Pues bueno. Me la puede jugar en live, seguro. Sí, actualízalo, porque yo la acabo de actualizar. Y bueno, eso, y luego lo tenéis tercero Antonio, que se está acercando mucho al segundo. Vamos a ver qué tal. Pero eso, que estáis ahí arriba en el podio de las tres categorías, y muy bien, una pena vosotros. Pero bueno, vamos a intentar dar ánimo, ¿no? Como estáis haciendo con los compañeros. Y a seguir para adelante, ¿verdad? Otra vez será, la verdad que se ha disfrutado mucho. Otra vez será. Pues bueno, me alegro de teneros aquí, de haber podido hablar un rato con vosotros. Y nada, lo dicho, a acabar las otras categorías y a darles ahí ánimos. Y a ver qué pasa, a ver si acaban en el podio o incluso las primeras posiciones. Y gracias a vosotros por la retransmisión, que la verdad que está muy bien. Pues muchas gracias a vosotros también. Eso también, sí, sí, sí. A vosotros también por seguirla, y bueno, pues nada, un abrazo y mucho ánimo. Vale, un saludo. Chao. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.